El motivo de la visita es en el marco de las capacitaciones dictadas por el Consejo de Ciencias Económicas a raíz de un tema muy importante y fundamental que se ha dictado en la ley 27.260 acerca de blanqueo y moratorio, blanqueo de bienes y moratorio, exteriorización y entrada de un plan de pagos hasta el 31 de marzo de 2017 con muchos beneficios, no solamente impositivos sino también hasta impunciones civiles y penales. Bueno, se ha desarrollado en la mitad del curso hasta ahora, pero por ahí cuáles son las dudas que surgen o quizás los planteos más frecuentes que se hacen. Bueno, los planteos más frecuentes, en realidad de acá hoy se supone que los contadores van a salir bien preparados así que van a poder consultarlos tranquilamente. Los planteos más comunes son en cuanto a los bienes que se pueden exteriorizar, cuánto se debe pagar por la exteriorización de esos bienes y si conviene o no conviene realmente ingresar al blanqueo. Y obviamente también a la moratoria que no es excluyente, uno puede ingresar tanto a una cosa como a la otra. Bien, bueno. Y quizás para aquella, la gente común que tiene dudas quizás con estos temas, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo debe actuar? La recomendación, obviamente, desde un principio es que consulte a un contador matriculado y que con su contador analice particularmente la situación de cada uno verificando la conveniencia de ingresar y la conveniencia del pago del impuesto y la forma del pago porque también existen alternativas de pago que son mediante herramientas de inversión con lo cual en algunos casos se podría llegar no a un costo cero de blanqueo pero básicamente a un costo mucho menor del impuesto efectivo. Bien, bueno. Ahora continúa la segunda parte de la jornada. ¿Qué temas se van a tratar específicamente? Específicamente vamos a ver ahora todo lo relativo a la moratoria, al plan de pagos excepcional que lanzó AFIP hasta el 31 de marzo y algunos beneficios a contribuyentes cumplidores que era algo que siempre se dejó de largo en los anteriores blanqueos. Ahora no solamente tienen beneficios aquellos que ingresen al blanqueo y nunca declararon sino que aquellos que hicieron los deberes y declararon como corresponde también van a tener sus beneficios.